Jorge, ponte aquí atrás, Jorge. Jorge, quítate ahí, tío. Oye, es igual que atrás queda, ¿no? ¿Te interesa? No, porque no quiere que tome el techo. Yo tampoco te voy a bajarlo, pero ya. Venga, a favor. ¿Tú me quedas? Vamos. A ver, si quieres. Te voy a dejar acá. ¿Para arriba no voy a ir? Para abajo no. ¿Vale? Ay, bien, bien. Soca, amor. ¿Qué? 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! No, 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 no. ¡Para! ¡Para Gustavo! ¡Venta allá!